Perdona si pregunto por como te encuentras Pero no han comentado que también tú sola Llorando por las calles en altas horas Ay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llore más ni niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores, amores que dañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y se caerá esa alegría de cristal Que el tiempo volverá seguro a recatar Toda esa fantasía, fantasía Maximiliano 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 Amores que engañan Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y se caerá esa alegría de cristal Que el tiempo volverá seguro a recatar Toda esa fantasía, fantasía En el mundo Ya con sucia